Buenos días o tardes a todos los presentes, yo soy Máximo Baldovinos, cursante de taller de análisis clínicos y hoy vengo a presentar el tema de enzimología clínica. Iniciando con los antecedentes, las mediciones de la actividad de enzimas digestivas en fluidos corporales como ayuda para el diagnóstico datan de comienzos del 1900 y algunas de ellas primeras observaciones aún son utilizadas. Por ejemplo, la milasa en orina, el cual fue el primer estudio hecho por Wolgamut en 1908. Las mediciones de la actividad enzimática en suero comenzaron entre 1920 y 1930, con estudios hechos por Key, King, Wundansky y Robert sobre la fosfatasa alcalina en enfermedades óseas y hepáticas. Poco después, Kutcher y Wolbers, así como Gutmann, reconocieron el valor de los cambios de actividad en suero de la fosfatasa ácida en el diagnóstico del cáncer de próstata. Una fase importante de la enzimología sérica comenzó en 1943, con la observación de Warburg y Christian del incremento de enzimas glicolíticas en el suero de ratas con tumores. La medición de enzimas celulares libres en el plasma como consecuencia de daño tisular tuvo un gran empuje en 1955, cuando Ladue, Roubleski y Carmen también informaron el ascenso transitorio en suero de la glutamico-oxalacético-transminasa, que también actualmente se le conoce como aspartato-aminotransferasa, luego de un infarto de miocardio. Esta observación marcó el comienzo de una etapa moderna de la enzimología diagnóstica, la cual se caracterizó por la búsqueda de métodos de mayor sensibilidad clínica y analítica para aquellas enzimas cuyas variaciones de actividad sean específicas de alguna enfermedad u órgano en particular. Ahora, a manera de introducción, la enzimología es una rama especial dentro de la bioquímica clínica en la cual se aplica la ciencia de las enzimas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Es uno de los campos más importantes de la química clínica contemporánea. Asimismo, en la mayoría de los hospitales, los ensayos enzimáticos superan del 20 al 25% del total del trabajo, de las cuales entre 12 y 15 son las enzimas que son evaluadas rutinariamente. Las enzimas son proteínas con propiedad catalítica sobre sustratos específicos. Esta definición indica la propiedad característica de las enzimas, la que es utilizada en el fundamento de los métodos de análisis enzimáticos, como veremos posteriormente. Ahora hablaremos de qué es una enzima. Bueno, este es un catalizador biológico. Es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula y esta no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas enzimas específicas para cada reacción química particular y a su vez se dividen de diversas formas. Iniciando con la primera división serían las plasma específicas y las no plasma específicas. Dicho esto, las primeras serían las que cumplen su función específicamente en el plasma. Son de síntesis hepática y su valor clínico está dado por la disminución de su actividad en el plasma. Algunos ejemplos serían la colinesterasa, los factores de coagulación e incluso algunas proteínas relacionadas con el sistema fibrinolítico. Luego están las no plasma específicas. Su función es a nivel intracelular o tráctico gastrointestinal. En el plasma se desconoce su función aún, pero se han encontrado de vez en cuando la presencia de estos. Se cree que su presencia en circulación es producto del permanente turnover existente entre célula y la circulación. Su valor clínico está dado por el aumento de su actividad en plasma y a través de sus variaciones se intenta conocer la localización y naturaleza de los cambios patológicos de los tejidos en el organismo. Un ejemplo sería la aspartatoaminotransferasa, la creatinfozoquinosa e incluso la aldolasa. Ahora está una segunda división, las cuales serían las exocitoenzimas y las endocitoenzimas. Las exocitoenzimas son las provenientes de glándulas exocrinas, es decir, páncreas, próstata, mucosa gástrica, entre otros. No cumplen su función en circulación, pero presentan un nivel de actividad dentro de un rango de referencia. Algunos ejemplos serían la milasa, la gemiotripsina, la fosotasa ácida prostática, entre otros. Luego están las endocitoenzimas, las cuales son las que dan las bases a toda la enzimología clínica. Estas son las que se sintetizan y actúan dentro de la célula. A su vez, estas se dividen en dos, las cuales serían las obicuas y las órganos específicas. Las primeras son las que están ampliamente distribuidas en todos los tejidos. La mayoría, de hecho, pertenece a este grupo, como por ejemplo lo es la láctico deshidrogenasa. Luego está la segunda, la órgana específica, las cuales son las más valiosas desde el punto clínico, ya que actúan en procesos metabólicos altamente específicos, por lo que se encuentran en órganos muy distintos. Son muy específicas. Dentro de este grupo están las isoenzimas. Un ejemplo sería la 5-nucleotidasa. Un tema muy importante a repasar es la nomenclatura, la cual se divide en seis grupos, o sea, divide las enzimas en seis grupos dependiendo de su acción catalítica específica. La primera clase sería la oxidorreductasa. Esta cataliza reacciones de oxidorreducción, es decir, de transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Algunos ejemplos sería el succinato deshidrogenasa o el citocromo seoxidasa. El segundo sería la hidrolasa, la cual, como también dice su nombre, cataliza reacciones de hidrólisis. Un ejemplo es la lactasa, que cataliza la reacción de lactosa más agua a glucosa más galactosa. Por consiguiente, estaría la transferasa, la cual cataliza la transferencia, igual como su nombre, de un grupo químico distinto al hidrógeno, cabe destacar, de un sustrato a otro según la reacción. Un ejemplo es la glucoquinasa, la cual cataliza la reacción de glucosa más ATP a ADP más glucosa 6-fosfato. Ahora, hablando sobre las liasas, estas catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustratos, es decir, rompen o forman los compuestos. Un ejemplo sería el ácido acetacético, que pasa a CO2 más acetona y a su vez es reversible, es decir, de CO2 más acetona a un ácido acetacético. Las isomerasas son aquellas que catalizan la interconversión de isómeros, es decir, digamos que cambian en ciertas formas la composición química de algún compuesto, usando como ejemplo el gliceraldehidro-3-fosfato, que por medio de fosfotriosa isomerasa pasa a dihidroxicetona fosfato, la cual su compuesto químico es muy similar, sin embargo, no igual, lo cual puede cambiar mucho su función. Ahora, pasando con las ligasas, estas son las que catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido triofosfato, es decir, ATP, GTP, etc. Y un ejemplo sería el piruvato carboxilasa, que cataliza la reacción piruvato más CO2 más ATP a oxaloacetato más ADP más PI. Algo muy importante a saber, y más en el taller de análisis clínicos, es sobre los principios del análisis de enzimas. Bueno, primero, la concentración de la mayoría de las enzimas que se encuentran en circulación es en condiciones fisiológicas generalmente muy baja. Esto ocurre porque gran parte de ellas, y sobre todo las que poseen un interés clínico, son enzimas celulares, las que al invadir el plasma disminuyen con rapidez su actividad, no solo por la dilución en el espacio extracelular, sino también porque sus tiempos de vida media son muy breves. La cantidad de enzima presente en un fluido biológico es muy difícil de determinar en términos absolutos, ya que por lo general en estos medios es muy baja y coexiste con elevadas proporciones de otras proteínas enzimáticas y no enzimáticas también. Una forma de resolver este problema es midiendo la velocidad de la reacción catalizada por la misma, empleando un sustrato específico. Esto es posible porque bajo determinadas condiciones, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la cantidad de enzima. Por lo tanto, el estudio de las enzimas en el laboratorio se basa en la demostración in vitro de su actividad catalítica. El nivel de actividad de una enzima en sangre es el resultado del balance entre la tasa por la cual esta entra a circulación proveniente de las células y la tasa por la cual esta es inactivada o removida. Su presencia bajo circunstancias fisiológicas es el resultado del envejecimiento y del intercambio normal de las células. Las enzimas liberadas a circulación son usualmente eliminadas a través de los sistemas del retículo endotelial, biliar o renal. Entonces, se puede determinar la actividad enzimática analizando en condiciones óptimas de reacción la aparición de algún producto, la desaparición del sustrato o la variación de un confactor o de algún componente de la reacción. En la sesión del laboratorio, vimos la determinación cuantitativa de aspartato aminotransferasa. La cual es una enzima intracelular que se encuentra en niveles altos en el músculo del corazón, las células del hígado, las células del músculo esquelético y en menor cantidad en otros tejidos. Aunque un nivel elevado de AST en suero no es específico de una enfermedad hepática pues puede significar realmente muchas cosas, se emplea principalmente para su diagnóstico y seguimiento junto con otras enzimas como la aminotransferasa y la fosfatasa alcalina. Los primeros pasos para llevar a cabo sería primero una extracción de muestra sanguínea que como sabemos puede ser con una jeringa desechable o con un bakutiner. Posteriormente, este lo almacenaremos en un tubo rojo con el fin de posteriormente centrifugarlo y llevar a cabo la separación de suero. A su vez, se podrá calibrar el espectrofotómetro a cero con la ayuda de agua destilada y en algunas ocasiones en aire, pero es recomendable que se haga uso del agua destilada. Posterior a esto, colocaremos en un tubo una proporción de 1 mililitro del reactivo indicado, es decir, AST, sobre los 100 microlitros del plasma sanguíneo o suero sanguíneo. Luego, este lo vamos a mezclar e incubar por un minuto y se leerá la absorbancia inicial de la muestra del espectrofotómetro durante 3 minutos cada 1 minuto, de la forma que tengamos 3 resultados. Luego, calcularemos el promedio del incremento de absorbancia por minuto usando la diferencia de la absorbancia sobre el minuto. Y asimismo, la fórmula sería diferencia de absorbancia sobre minuto por 1750 igual a unidad sobre litro de AST. Y bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos 3 absorbancias que se están restando para sacar la diferencia de la absorbancia y con esto tendremos 3 resultados que los vamos a sumar para sacar así el total de la diferencia de absorbancia y dividirlo sobre la cantidad de minutos que en este caso fueron 3 y posteriormente este resultado que es un número decimal grande se multiplicará por el 1750 dándonos en este caso 15.05 unidades sobre litros de AST. Ahora que hemos visto lo básico sobre la enzimología clínica podemos saber o concluir que esta desempeña un papel esencial en la medicina moderna al proporcionar una ventaja única para comprender la salud y las enfermedades a nivel molecular. Su importancia radica en la capacidad que tiene de diagnosticar de manera precisa y temprana las cosas además de monitorear la respuesta al tratamiento y contribuir el avance de la investigación médica y el desarrollo de fármacos. Al medir la actividad de las enzimas en el cuerpo los profesionales de la salud pueden obtener información valiosa sobre el funcionamiento de órganos y tejidos lo que permite tomar decisiones terapéuticas más informadas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. También la enzimología clínica impulsa la investigación médica a proporcionar una comprensión más profunda de las bases bioquímicas de las enfermedades lo que a su vez puede llevar con el tiempo al desarrollo de terapias más efectivas.